Fiesta bailable en Aguachapam, sábado 11 de febrero, 9 de la noche, entrada general, 6 dólares en las principales calles de Aguachapam, amenizan la nueva avatar, avatar disco móvil, The Game is Back, con Alejandro Mazariego, en vivo, alternando, con orquesta sonobras, con orquesta sonobras. El amor de la cumbia se disfruta con Soñobras. Te invita, Comité Padres de Familia, una fiesta que no te puedes perder. Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, es bonita hasta la muerte, si la vivo con mi gente, con Aguachapam, aceite y tequila. Ay, hombre, salud compadre y colas sonobras también.